Estamos conectados con alguien que sabe mucho más que nosotros, claramente. Estamos conectados con Daniel Stico, que no solo es economista, sino también editor de Infobae, un medio a quien recurrimos permanentemente para entender a la Argentina. Daniel, es un placer tenerte de este grado. Raúl Vázquez, mi nombre, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Raúl? Un gusto, al contrario, el placer es mío estar en tu programa. Muchísimas gracias, Bijo, muchas gracias. Bueno, nada, la pregunta es casi la de un ciudadano común. Digo, ¿vos ves luz al final del camino? Y si es luz, ¿es una buena luz o será el tren que viene de frente? Digo, ¿cómo ves la economía argentina? Que está compleja, hay mucha gente al costado del camino, la clase media está sufriendo mucho, las tarifas aumentan mucho, los precios tal vez no tanto, pero los sueldos menos. Digo, ¿cómo estás viendo esta situación desde lo macro y lo micro? Sí, claramente el cuadro es complejo porque la Argentina viene de una acumulación de décadas de atraso y cada vez te vas anestesiando y acostumbrando a estar cada vez más bajo y entonces cada vez que ocurren estos cimbronazos de sinceramiento de variables, como fue primero el salto cambiario de un ficticio 330 a 800 y de pagar menos del 5 o 10% del costo de los servicios públicos a pasar a pagar el 70, 80%, o sea, aumentos 5 o 6 veces en términos reales y claramente impacta en los bolsillos. Sí, sí, claro. Cada uno en menor intensidad o mayor intensidad en el caso de los sectores más acomodados o plazas medias porque es donde los subsidios o la eliminación de los subsidios han pegado más directamente. Ahora bien, cuando estás en un proceso de cambio tan disruptivo, tan drástico como ocurre históricamente cada tanto en la Argentina, fue al comienzo de la salida de la IPER, fue a la salida del CEPO cambiario inicial del 2015 que había puesto Cristina en el 2011 y ahora en el 2020, fin del 2023, principio del 2024, tenés esta dicotomía, por un lado te encontrás con economistas y con indicadores que dicen, che, parece que lo peor ya pasó y que hay señales de que se ve esa luz al final del túnel y hay otros que siguen comparando con el año anterior y entonces le achacan las diferencias respecto del año anterior al ajuste. Yo siempre digo que los números pueden ser buenos o malos de acuerdo a quien los lea, viste. Claro, y cómo se lean y con qué intencionalidad, porque si yo comparo el gasto público, que es lo usual, y a veces analistas internacionales expertos como Andrés Malamud, por ejemplo, cometen en mi juicio, inocentemente, porque no son del palo, por lo que fuere, el error de decir, bueno, si julio, julio, las jubilaciones perdieron en términos reales 30%, o sea, ajustado por inflación, perdieron 30%, le achacan esa caída al gobierno actual que ingresó el 10 de diciembre, y vos estás metiendo julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, cinco meses del gobierno anterior. Entonces digo, no, compáralo, si vamos a leer del gobierno actual, compáralo con noviembre, qué recibió en noviembre y cómo estamos hoy. Entonces ahí es donde aparecen las diferencias. Hoy, para no irme por las ramas, te diría, hay indicios de claras mejoras de diversos indicadores de los sociales, como la confianza del consumidor, la confianza del gobierno que mide la Universidad de Edithela, otras consultoras que miden la imagen positiva de varios funcionarios del gobierno, y también indicadores de la actividad real que están diciendo, bueno, lo peor se tocó en abril, entonces cuando vos ves mayo contra abril, junio contra mayo, julio contra junio, y así sucesivamente, se ven varios meses de mejora, que incluso recientemente, vos sabés que hace un mes, la Bolsa de Rosario, junto con la Bolsa de Santa Fe, contrató al economista Juan Mario Jorrat, que es un econometrista de renombre internacional, que era de la Universidad Nacional de Tucumán, y empezó a elaborar lo que se llamaba el índice coincidente y el índice líder, esos indicadores que toman más de 190 series, y te están diciendo, che, ¿la economía está saliendo o está profundizando la restricción? Y le da hace cuatro meses que está saliendo, pero lentamente. Bueno, es una buena mirada. Vos sabés que para septiembre, ya metiéndonos un poquito en el presente y en el futuro, las expectativas están puestas en la baja del impuesto país, que claramente ha sucedido, y es algo que realmente es una muy buena noticia, que esto rige desde ayer, y esto el gobierno espera que se traduzca de alguna forma en una baja de precios. Entonces, ¿cómo ves eso? ¿Puede suceder o no? Porque al mismo tiempo, como uno plantea una cosa, está la otra, que es la electricidad del gas ha aumentado un 4%, el agua casi un 5%, un 3% a nivel nacional el tema de los combustibles, bueno, es un 7% en la ciudad de Buenos Aires, las prepagas entre un 4% y un 6%, digo, uno se pone a pensar, bueno, ¿quién ganará, no? Y eso obviamente va a repercutir sin duda en el bolsillo de la gente. ¿Qué respuesta tenés a esta cuestión del impuesto país, que claramente es una buena noticia? ¿Pero podrá de alguna forma, digo, hacer que esto se traduja en la baja de precios? Digamos, se va a traducir en la baja de muchos precios, ya lo estamos viendo en el caso de las automotrices, que por ejemplo, no solamente bajaron por el impacto, por la incidencia que tiene el componente importado, tanto en los productos de fabricación nacional como en los que son 100% importados, sino también porque, lo advertía muy bien Horacio Alonso, un periodista de ámbito financiero histórico que analiza el tema autos, que si bien en la incidencia inicial de la baja del impuesto país sobre los autos fue en ese caso del 2%, el hecho que esa terminal haya decidido no aumentar cuando, como vos bien decías, venía aumentando a un ritmo del 4%, implica en los hechos una desaceleración del ritmo de aumento de precios de casi el 7%, porque aparte, vos sabés que cuando se hacen los precios, vos le agregás el, hasta ahora le agregabas el 17,5% del impuesto país, y sobre eso le recargabas el IVA, y sobre eso le recargabas ingresos brutos, entonces no es que vos decís, a ver, las importaciones en Argentina, ¿cuántos representan? 15% o 20%, bueno, entonces si vos bajas 10 puntos el arancel de importación, que era el impuesto país básicamente, que era un paralelo a un arancel, no solamente te baja en ese 1,5 o 2, sino también en la cadena que lleva el panchazo, entonces va a haber baja de precios y va a haber desaceleración del ritmo de precios. Ahora bien, para completar la idea Raúl, la inflación es un promedio generalizado de precios de la economía, no es que todos los precios, como bien decías vos, hay tarifas tanto de servicios públicos como privados que están ajustando al ritmo del 4, combustibles, etcétera, pero hay otros que no se mueven, por ejemplo, en el caso yo te digo personal y no es bueno las referencias personales, pero creo que es válido el ejemplo, yo contrato el garage para dejar el auto, bueno, me aumenta cada 3 meses, no me aumenta todos los meses. A mí me pasa igual, sí, sí. Entonces, el mes que te toca es un chila pucha, me monto 15%. Sí, a mí me tocó este, estoy desesperado. Claro, porque se fue a las nubes, pero hace dos meses que no aumentó y ya me dijeron, che, ojo, en septiembre no aumentó, pero en octubre te voy a aumentar. Sí, sí. Ya estoy esperando un 12, un 15. Entonces, como hay productos que suben, hay otros que no, hay otros que son estacionales como los productos frescos de hortalizas, legumbres, frutas, carnes, etcétera, el promedio que le está dando a los economistas, que agosto terminó por debajo del 4 y que septiembre, con estos aumentos, este efecto del impuesto país y que se va atenuando la desaceleración de inflación que se va realimentando, vendría por debajo del 3, también del 3,5. Entonces, uno dice, che, pero hace dos meses las consultoras privadas del REN, el famoso relevamiento del Banco Central, general, decía que el gobierno ya llegó a un piso que no va a poder bajar más la instalación del 4 y medio y estamos cerrando agosto por debajo del 4. Entonces, es muy complejo decir, pero claramente se está avanzando en la línea que el gobierno está fijando, pero con un costo en el cual la salida de la recesión es lenta y, por lo tanto, aquellos que estábamos acostumbrados a ir a comer afuera una vez por semana o cada 15 días y ya hace 3 meses. No, olvídate eso, está claro. También es importante decir, Daniel, que no hay que soslayar, digamos, no hay que dejar de lado de donde venimos, ¿no? Venimos hasta diciembre del año pasado en una espiral complejísima y veríamos de un desvarío tremendo y quién sabe dónde estaríamos hoy. Eso también es cierto y hay que tenerlo en cuenta. Digo, la situación es compleja, la situación es dura, pero bueno, uno mira hacia atrás y lo que veía era un futuro complejo, ¿no? Eso también hay que tenerlo presente, ¿no? Claro, por eso digo, está todo, yo creo que se está en la buena senda, pero hay mucha resistencia de muchos sectores afectados por las regulaciones, porque se van cerrando qué ojos, etcétera, y por ese sesgo de a veces meter la política y engañar. Fíjate lo que está pasando con el tema jubilado. Los diputados como Caña, como Martín Tetáce, etcétera, siguen hablando que el gobierno le debe a los jubilados el 8% de la inflación de enero, porque en enero fue 20 y la compensación que dio en abril fue del 12 y medio. Y no leen que desde abril hasta septiembre inclusive, el gobierno absorbió con crisis ese 8 y medio, porque fue dando aumentos muy superiores a la inflación presente, ¿por qué? Porque esta fórmula transitoria, hasta que haya una nueva reforma previsional en serio, que se ajusta a la inflación por dos meses antes, y que esa inflación de dos meses antes fue más alta que la presente, te va recortando esa brecha. Entonces siguen insistiendo, con que el gobierno ajustó a los jubilados, que el 30% del ajuste fiscal que hizo para tener el superávit fue a costa de los jubilados. Y no es verdad, porque cuando comparás los niveles con respecto a noviembre, los jubilaciones subieron 5% para los que ingresaron con aporte genuinamente, y apenas cayó 2% para los que entraron por moratoria si no hicieron aporte, porque el bono quedó congelado en 70.000 pesos. Y el promedio te da un aumento del orden del 2%, o sea, es mínimo, es miserable. Claro, igual sigue siendo miserable, y bueno, los jubilados es una historia lamentable de nunca acabar, y esto que estamos hablando lo pones en el año 60 y pasa lo mismo, digo. Exacto, exactamente, por eso, porque tenemos legisladores que en lugar de preocuparse, por decir, bueno, a ver, ¿cuál es el problema de raíz de las jubilaciones? Claro. El problema de raíz de las jubilaciones, uno es que entraron por la ventana 3 millones y medio de personas que tendrían que haber ido a rentas generales y no a pagarle la cuenta del ANSES, de manera que el ANSES solo se ocupara de pagarle, según lo que recauda, a los que ingresaron genuinamente después de más de 30 años de aporte, la edad cumplida, etc. Y los otros por rentas generales, porque yo estoy totalmente de acuerdo, vos no podés a un adulto mayor que porque trabajó negro, porque el empleador no le hizo los aportes, por 20.000 factores perfectamente justificables, quedó desamparado. Bueno, hay que darle una asistencia, pero no se lo cargues a la cuenta del ANSES. Lo mismo la UAH, ¿por qué la Asignación Universal por Hijo tiene que estar en cabeza del ANSES y no en cabeza de rentas generales? Y que vos diga, bueno, ché, muchachos decidan, obra pública, financiamiento de las universidades, jubilados, o mejor dicho, adultos mayores sin recursos y niños indigentes. Pero no me afecté la cuenta previsional, número uno. Número dos, vos ves permanentemente en la preocupación de los legisladores, tanto del PRO como del radicalismo, como de la libertad avanza, como de Nini, que hablabas del kirchnerismo, presentando propuestas claras para blanquear el empleo negro para que haya más aportantes. No. O sea, o aparece... Y ese es un gran tema, ¿eh? Ese es un gran tema porque seguramente la cantidad de trabajadores que hay por jubilados es mínima respecto a lo que debería haber, ¿no? Es claro, porque fíjate que, más allá de que Cristina Fernández fue una de las primeras que vetó el 82% móvil, si vos, entre empleador y trabajador, aportás 27% de la nómina salarial, y tenés, para pagarle a los jubilados 80% o 70% de su haber de un trabajo equivalente cuando estaba en la vida activa, necesitas por lo menos 3 aportantes por jubilados. Yo diste en 1,3, 1,4. Ese es el bache que hay. Entonces, lo que hay que hacer es generar incentivos para blanquear la economía, para que haya más aportantes, para que el costo laboral sea tan mínimo que sea atractivo blanquear trabajadores y, bueno, todas esas reformas no aparecen en la agenda. Tal cual. Te hago la última y te agradezco muchísimo por este rato que nos ayuda mucho a comprender la economía. Me pongo del otro lado al mostrador, ¿no? Digo, hay un aspecto que es importante, que tiene que ver, en la economía, que tiene que ver con la recuperación del salario, ¿no? Que es un aspecto, me parece, para analizar. Yo creo que hay actividades que están muy, pero muy rezagados y tal vez otras, me pongo a pensar en bancarios, tal vez, no quiero ser injustos, petroleros, qué sé yo, que en una de esas sufren menos el castigo, pero digo, es algo para analizar, ¿no? Tal cual, porque, de nuevo, con la inflación, con el tema salarial pasa lo mismo. El presidente, lamentablemente, está cayendo en la retórica interesada, como decía John Galbraith, un destacado economista, y habla de que los salarios se están recuperando en la economía. El salario promedio se está recuperando, que hemos bien decir, está focalizado. En camioneros, en bancarios, petroleros, sectores energéticos, e incluso personal doméstico, porque tiene un gremio muy fuerte que logra aumentos, que vos decís, che, pero las familias que tuvieron personal doméstico, no les está aumentando los ingresos, como vos me pedís, que le aumente a la empleada a todos los, cada trimestre. Bueno, lo mismo con el SUTAR, ¿no? Es un gremio muy, muy fuerte. Exacto, exacto. Es muy fuerte. Sí, sí. Y que yo no he visto a ningún consorcista, a ningún representante de los propietarios individuales hogareños representados. Pero, por otro lado, como vos bien decís, te encontrás la gente que trabaja en el comercio, en el turismo, el periodismo mismo. Sí, sí, claro. En hotelería, obviamente. Hay muchas textiles, hay muchas actividades que los salarios están muy, pero muy rezagados. En el sector periodístico, te diría que están como 50% abajo. Sí, sí, sí. O sea, que eso por hecho. Entonces, el promedio te dice, mirá, si en la mesa somos tres y el consumo de pollo es de un kilo por promedio, por persona, por mes, y vos decís, che, probablemente me encuentre con que uno de los tres consuma dos y los otros dos consuma medio o uno no consuma. Entonces, esa es la situación de los promedios. Con lo cual coincido contigo que es válido que haya mucha gente que diga, yo todavía no la veo porque todavía no me llegó. Pero la realidad es que, como te decía al principio, tanto indicadores de actividad como indicadores de confianza del consumidor, como indicadores de confianza del gobierno, etc., están dando que el promedio está mejor, bastante mejor, que hace tres o cuatro meses. Quiere decir que hay una señal positiva y lo importante es alimentarla para que consolide. Nos quedamos con eso, querido Daniel. Ha sido un enorme placer contar con tu opinión y tu palabra y seguramente volveremos a molestarte. Sos muy claro y realmente es interesante escucharte. Así que mil gracias, querido amigo. Igualmente, para vos por llamarme, así que que tengas buena semana. Muchas gracias, muchas gracias. Era Daniel Estico, economista, editor de Infobae, dando su mirada sobre esta economía tan difícil.